Y te quedo grande en la bichota, let the friend Puesto muy caradito Estoy buscando un melón, si sabes que yo era el torretito Le tomo algo, bebé Puro primo que grito Estás tirando, que al menos yo te tenía bonito Y aquí va Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video